De nada Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado cielos peligrosos en el que tenemos que liberar a todos los dragones Hay 3 dragones en total en 3 zonas concretas que vamos a poder liberar en un trofeo muy sencillo como os voy a mostrar a continuación Vamos allá Vamos a comenzar, os voy a ir enseñando a medida que avanzamos en la historia principal según nos aparecen aunque vosotros si veis que no tenéis un nivel adecuado porque los enemigos que vemos por la zona son demasiado duros podéis esperar un poco, seguir avanzando en la historia principal, mejorar vuestro equipo, mejorar armadura, mejorar las armas y bueno, visitar estas zonas un poquito más adelante cuando sea un poco menos complicado para liberar los dragones liberar los dragones es súper fácil pero digamos los enemigos que hay por la zona pues dependiendo del momento en el que vayamos son más o menos duros así que si vosotros veis que a la altura que yo os voy a ir mostrando veis que ya podéis ir pero que son demasiado duros los enemigos, que la misión es muy complicada esperáis un poco y vais un poquito más adelante según llegamos a digamos al lago de los nueve o las costas de los nueve, la historia principal ya tenemos acceso a la zona de Beidurgan que es donde vamos a ir en primer lugar a liberar al primer dragón, a uno de tres de los tres que hay digamos en el juego en ese momento como os decía los enemigos van a ser súper poderosos y va a ser muy complicado yo os aconsejo que no vayáis en ese momento a partir de ese momento ya tenéis digamos la posibilidad de liberar a ese dragón pero como digo va a ser muy complicado no liberar al dragón en sí sino los enemigos que va a haber por las diferentes zonas así que mínimo yo os aconsejo que vayáis cuando el digamos en la historia principal Mimir hable con la serpiente, la serpiente mueva el puente y baje el agua digamos que tengamos que ir a por el cincel mágico por ahí aproximadamente un poquito antes un poquito después os aconsejo que vengáis y ya no va a ser tan tan complicado va a ser un poquito más sencillo se podría decir y bueno os voy a mostrar todo lo que vamos a tener que hacer para liberar al dragón liberar a los dragones es siempre lo mismo siempre tenemos que hacer lo mismo las tres veces pero digamos que según la zona pues hay que luchar contra algunos enemigos u otros que son más o menos complicados tienen su digamos su estrategia os voy a ir comentando algunas cosillas sobre los enemigos y dependiendo de la zona pues se entra de una forma u otra vamos a ir poco a poco primero estamos en Biturgar como digo no hay que hacer nada especial se puede entrar girando la rueda que hay antes de entrar en la zona de cascadas de piedra vamos a llegar a esta zona si venimos después del punto que os he dicho de que Mimir habla con la serpiente y ya baja al agua pues nos vamos a encontrar aquí a unos cuantos de dragón y a un antiguo yo os aconsejo que vengamos en este momento aunque tengamos que luchar contra estos porque si no si venimos antes aquí el agua lo tapa todo y ya llegamos casi directamente a Biturgar pero como digo vamos a tener un nivel insuficiente vamos a sufrir demasiado y no hace falta aquí nos metemos detrás de la piedra esta que vemos a la izquierda para que el antiguo no nos moleste vamos eliminando a los dragón que hay por la zona después para eliminar a los antiguos hay una táctica que funciona súper bien nos ponemos detrás de un obstáculo que haya un obstáculo entre el antiguo y nosotros y vamos a hacer siempre lo mismo nos asomamos un pelín le lanzamos el hacha cuando ahora digamos el pecho la recogemos la volvemos a lanzar así nos vamos escondiendo apareciendo, escondiendo, apareciendo lanzando el hacha, recogiéndolo hasta que ya podamos ir a darle un poco digamos de golpes cuerpo a cuerpo luego nos tira porque tenemos que hacerlo varias veces y volvemos a hacer exactamente lo mismo os quedáis con el vídeo siempre que haya alguna piedra algún obstáculo entre el antiguo y nosotros que lo haya en la zona como veis es súper fácil acabar con ello y corremos muy poco peligro lo vamos a eliminar y vamos a seguir hacia adelante bueno vamos a escalar un pelín vamos a ver la tienda de Brock también tenemos algunos enemigos antes de llegar digamos al dragón para activar las misiones del dragón os lo voy a decir después pero bueno que lo sepáis no hay que hacer nada especial simplemente cuando nos ponemos de frente al dragón nos va a salir automáticamente la misión si la queremos activar si la queremos tener en primer plano que nos aparezcan los altares que tenemos que destruir para liberar al dragón y si no estará en el menú porque la podemos hacer incluso sin activarla en el menú pero si queremos saber dónde están los altares aunque yo os lo voy a mostrar todo pero bueno que lo sepáis podemos activar la misión porque ya nos va a aparecer y va a ser simplemente destruir los tres altares que digamos que son los que mantienen preso al dragón después vamos al altar principal que a tres os apuñale la máscara y ya liberamos al dragón esto va a ser así en los tres dragones simplemente va a cambiar la zona en la que están y dependiendo de la zona pues habrá unos enemigos u otros o será de fácil o de difícil acceso la zona no os preocupéis que yo os voy a ir contando todos los requisitos de cada zona vamos por la primera estamos en Peiturgar aquí simplemente avanzar un pelín en la historia y ya la vamos a tener disponible ¿vale? no tiene ningún requisito así muy específico simplemente lo que os decía vamos a ver algunos enemigos que son potentes así que yo os aconsejo que tengáis un buen nivel y que tengáis las armas mejoradas porque si no vais a sufrir demasiado y que no hace falta bueno aquí tenemos unos cuantos lobos tenemos un poquito de cuidado si no intentan atacar por la espalda controlamos el medidor este de peligro y los vamos eliminando como los enemigos nos van saliendo casi a cuenta gota se puede decir zona a zona pues podemos tirar los ataques rúnicos sin problema ¿vale? los tiramos y ya para la siguiente zona ya los tendremos recargados seguro aquí bueno no os voy a decir los ataques rúnicos que yo llevo ni el armamento ni nada ni la armadura y tal porque es que no hace ninguna falta la verdad si yo viera que cada detalle cuenta pues si os comentaría todo pero bueno no hace ninguna falta bueno vamos a llegar ya a la zona en la que está el dragón vamos a ir limpiando la zona para ir tranquilos ¿vale? poco a poco nos van saliendo enemigos y los vamos eliminando tenemos que controlar un pelín digamos el combate yo no voy a coger cofres ni voy a hacer nada simplemente voy a ir a lo que me caiga de paso para liberar a los dragones ¿vale? vosotros vais limpiando poco a poco y vais haciendo todo lo que la zona os ofrezca como coger cofres etc ¿vale? aquí hay un montón de enemigos vamos poco a poco nos vamos apoyando con las flechas de atreo tiramos su habilidad vamos utilizando nosotros también nuestros ataques rúnicos si en este momento tenemos las espadas del caos ya pues mejor más ataques rúnicos que podemos lanzar y va a ser más fácil acabar con los enemigos siempre teniendo cuidado de esquivar sobre todo si hay muchos enemigos y vamos poco a poco eliminándolo ¿vale? yo ya dominaba el combate así que bueno una vez dominas un pelín el combate estos enemigos son bastante sencillos sobre todo hay que vigilar a los pesados que no nos den los golpes que se iluminan en rojo porque eso no los podemos contraatacar ni los podemos bloquear bueno los eliminamos y seguimos hacia las escaleras ¿vale? si queremos ir a por el cofre de la izquierda justo al coger el cofre nos va a salir un enemigo esto que es como una lagartija una mezcla de una lagartija y una foca que se mete debajo de la tierra y nos lanza veneno así que bueno tenéis un poquito de cuidado y aquí tenemos cuidado también con el aliento del dragón vamos poco a poco nos vamos metiendo en la zona para que no nos dañe y cuando estemos cerca del dragón nos va a salir ¿vale? para activar la misión yo a lo mejor no la activo porque repetí cargué puntos de control cargué partidas para enseñar la misión centrándome exclusivamente en liberar al dragón para no coger cofre ni los marcadores del saber y todo esto y a lo mejor se me olvidó marcarla ¿vale? activarla pero bueno como yo voy a mostrar donde están los altares que tenemos que destruir y como lo vamos a hacer todo no va a hacer ni falta si seguís el vídeo ¿vale? si lo estáis tomando como guía para vosotros completar la misión vamos eliminando poco a poco todos los enemigos que nos van saliendo por la zona como veis ese es el altar el altar principal y tenemos que destruir los santuarios como lo llama el juego ahí si marcamos la cruceta hacia arriba si la quedamos pulsada pues se activa el favor y ya nos saldrían el radar ¿vale? los santuarios que tenemos que destruir pero bueno como yo os lo voy a mostrar pues tampoco importa demasiado aquí tenemos que tener cuidado con el aliento del dragón con los rayos estos que lanza puesto que primero vemos como chispas en el suelo y luego hay como una especie de digamos de explosión así que vamos a controlar un pelín esto justo cuando veamos las chispas no hace falta que salgamos corriendo tardan unos segundos en que digamos esa zona explote podemos jugar con esto para digamos si los enemigos están cerca esquivamos las chispas y que que le haga daño a los enemigos bueno los vamos eliminando vamos a destruir este santuario son tres los santuarios que tenemos que destruir para poder ir ya al altar que está enfrente del dragón y poder liberarlo bueno una vez ya estemos tranquilos lo destruimos como veis nos vuelve a aparecer si lo queremos marcar si queremos marcar de favor si lo queremos activar y que no salga en el radar pero bueno yo no me di ni cuenta de esto la verdad como ya era la segunda tercera vez que hacía la misión que la repetía para enseñarosla digamos centrándome específicamente en ir a a completar la misión sin coger nada para que no nos digamos nos equivocáramos o para que no digamos nos confundiéramos un poco pues se me olvidó activarla pero bueno no hay ningún problema yo os voy a mostrar donde está cada cada santuario que es lo que nos sale en la misión y ya está vamos eliminando a los enemigos poco a poco y destruimos el segundo santuario que lo tenemos aquí como veis dos de tres y nos faltaría el último que hay que entrar como en la en la fortaleza para poder romperlo tenemos que dar una pequeña vuelta tenemos cuidado con las chispas del suelo para poder entrar en la fortaleza como veis aquí bueno el paso está está obstruido vamos por esta zona tenemos algunos enemigos más podemos salir a correr si queréis dejarlos aquí pero bueno yo os aconsejo que los eliminéis poco a poco os vais entrando cuidado con los que salen arriba que os lanzan proyectiles viriláis el medidor de peligro el indicador de peligro y los vamos eliminando que si me habéis hecho caso y vaya por la misión esta de que tenemos que ir a por el cincel mágico por ahí un poquito antes un poquito después pues no va a ser muy complicado ya que esta zona está abierta casi desde el principio cuando llegamos al lago de los nueve ya está abierta y podríamos venir pero los enemigos serían muy duros no todos pero algunos sí sufriríamos bastante en cada zona y no hace falta bueno una vez hemos eliminado todos los enemigos de esta zona seguimos como digo yo no voy a coger nada hay cofres hay hallazgos hay de todo pero eso os lo enseño en el vídeo relacionado aquí simplemente pues me centro en en completar las misiones relacionadas con liberar a los dragones vale en el canal tenéis el vídeo de los coleccionables donde me centro única y exclusivamente en coger los coleccionables necesarios para los trofeos y a ello lo voy a explicar todo así que aquí vamos a ir rápido en la puerta tenemos a dos enemigos de los que van con las mazas y tenemos que ir poco a poco sobre todo que no se rellenen vale porque cuando empiezan a rellenarse la vida pues tenemos que darle caña para interrumpirlo nos vamos valiendo de los ataques rúnicos de las flechas de atreo para ir digamos eliminándolo nos centramos en uno y cuando ya lo tengamos listo vamos a por el otro así es mucho más fácil porque si nos centramos en los dos puede que uno se nos vaya por un lado empiece a rellenarse y tengamos que volver a quitarle un montón de vida bueno digamos que de esta forma es un poco más sencillo como veis cuando están solos son más fáciles tenemos que abrir la puerta puesto que el santuario está a la derecha pero está la puerta cerrada tenemos que dar una vuelta por el digamos por la fortaleza os voy a dejar las runas que hacen falta el puzzle para entrar en para que se abran las puertas y poder entrar rápidamente como digo aquí hay un montón de cosas hay tesoros hay santuarios de estos que se abren que es como una especie de armario los santuarios Jotnar hay marcas de saber marcadores para bueno para escuchar historias que son un tipo de coleccionables un montón de cosas pero como os decía yo me voy a centrar única y exclusivamente en liberar al dragón y en mostraros todo lo que con lo que nos vamos a chocar de camino todos los enemigos para daros algunos consejillos estos los dos rápidamente lanzamos el hacha para que se quemen vale he tardado un montón no iba iba pensando en otra cosa y como veis uno se me ha escapado si le cae la digamos en la lámpara a los dos justo al entrar los elimina o los deja a un toquecillo de de caer y sobre todo cuando explote cuando ya están a punto de morir explotan y tenemos que tener un poquito de cuidado vale yo estaba bastante distraído en este momento bueno voy a coger un poco de vida que hay por la zona y como veis no voy a coger nada seguimos hacia delante y ahora a la derecha ya tendríamos el tercer y último santuario que necesitamos para liberar al dragón como veis la misión de liberar al dragón es muy fácil es muy fácil en las tres zonas que tenemos que liberarlo lo que cambia son los enemigos que hay por la zona vale y como entremos en la zona por ejemplo en Biturgar simplemente hay que avanzar un pelín en la en la historia principal en las demás bueno hay que hacer alguna cosilla cuidado con las chispas del suelo del dragón vamos poco a poco cuidado aquí también que es una zona muy estrecha puede que los enemigos al morir exploten y nos vayan quitando vida vale también podéis tirarle el hacha desde lejos y los vais eliminando bueno una vez tengamos ya el tercer santuario destruido que estaba ahí nos vamos ya a la zona del dragón y ya podemos liberarlo vale como os decía es siempre lo mismo llegamos a una zona donde hay un dragón que hay tres zonas hay tres dragones tenemos que romper los tres santuarios volvemos aquí al altar que lo mantiene preso activamos con R2 a 3 para que rompa la máscara se libera el dragón y fin vale yo en este caso conseguí el trofeo aquí porque fue la última zona a la que vine fui haciendo cosas en diferentes orden este bueno fue el último de los tres dragones que yo liberé si ya habéis avanzado lo suficiente en el juego como os decía pues da igual podéis ir primero a uno después a otro como os dé la gana lo que no es conveniente es que justo en el momento que yo os estoy mostrando que nos aparece la zona que vayamos porque siempre vamos a necesitar un poquito más de nivel para no sufrir demasiado según qué tipo de enemigos hay por la zona bueno tenemos el primer dragón y una vez llegamos a la lectura principal a cuando Mimir habla con la serpiente que la serpiente mueve el puente y ya baja el agua y dejan las estatuas de los remeros al aire pues ya tendríamos acceso al segundo dragón de hecho se accede por la zona llamada canal del cantero que está justo ahí en donde están los remeros ahí como veis de frente pues un poco a la derecha la zona si miramos en el mapa estando en esa zona el mapa nos la indica como el consejo de las valquirias pero es como que el consejo de las valquirias se entra por otro lado y es otra zona que está digamos a la vuelta bueno no importa demasiado como veis llegados a este punto ya ha bajado el agua ya podemos digamos ir a la zona de la derecha la parte derecha que también es el canal del cantero y vamos a entrar en una zona en la que vamos a ver al segundo dragón hay enemigos por la zona yo probé justo en el momento en el que ya tenemos acceso aquí a venir y la mayoría de los enemigos son asequibles se pueden eliminar no hay mucho problema pero tenemos un viajero que es súper duro y de un golpe nos mata así que os vuelvo a aconsejar que una vez baje el agua y ya tengamos que ir al cadáver de Tamur en la historia principal a por el cienciel mágico sigáis avanzando un pelín en la historia principal sigáis mejorando un poco a Kratos su equipo mejorando las armas y vengáis un poquito más adelante porque no vais a sufrir tanto con alguno de estos enemigos que vamos a ver en esta zona vale yo voy a por los santuarios en un orden concreto vosotros podéis seguirlo o no aquí en este por ejemplo solo hay un enemigo es muy sencillo destruimos el santuario y vamos a esperar por aquí porque por aquí no vienen las chispas del dragón no llegan a esta pequeña cueva o esta especie de cueva así que vamos a jugar un poquito con la zona si nos adentramos ahí donde están los enemigos pues tenemos que esperar ya a que los rayos no nos den bueno podéis hacerlo como queráis los del escudo podemos tirarle flechas algún ataque rúnico podemos tirarle el hacha a los pies y vamos poco a poco los vamos eliminando y una vez tengamos ya a todos los de esta zona eliminados pues vamos a poder destruir el santuario que está justo en los pies del dragón bueno como decía nos queda uno pero bueno uno sencillo vamos a destruir el segundo santuario e iríamos a por el tercer y último santuario donde os digo que hay algunos de estos infernales amarillos no sé cómo se llaman los amarillos no sé si también se llaman infernales pero bueno son iguales pero en amarillo y vamos a ver un viajero esto es lo que os decía si justo en el momento en el que ya tenemos acceso que hemos demostrado antes cuando tenemos acceso ya a esta zona venimos yo probé y es una zona súper pequeña y de un solo golpe el viajero nos mata porque tiene la barra digamos en morado y es bastante duro lo mejor es esperar seguir avanzando un poco y ya no será tan complicado vale para atacar al viajero todo el rato con ataques lo más preciso posible yo os aconsejo que escojáis el hacha y cuando hay los ataques esquiváis hacia uno de los lados si domináis los ataques pues podéis controlar cuando acaba de hacer uno sabéis que va a tardar en hacer el siguiente para tirarle los ataques rúnicos y restarle bastante vida pero si no domináis sus ataques lo mejor es que no tiréis ataques rúnicos sobre todo si los ataques rúnicos pues digamos son lentos la mayoría suelen ser un poco lentos vale para este enemigo porque vais a ver que yo también en un momento concreto creo que va a tardar mucho en hacer el siguiente ataque y me como unos de sus golpes vale y esto pues dependiendo de nuestro nivel puede que nos quite bastante vida así que no controláis los movimientos del viajero simplemente esquiváis y le dais golpes con el hacha así todo el rato vale vigilándolo a los enemigos así más civiles que hay por la zona y bueno vais a acabar con él más pronto que tarde y ya está ya tendríamos el el tercer santuario que estaba aquí lo destruimos y podemos ir a liberar al dragón como veis esta zona pues muy sencilla ahora antes de liberar al dragón nos salen algunos enemigos más pero bueno nos metemos en la zona del primer santuario y vamos poco a poco vale como os decía aquí en la zona de la pequeña esta que parece una cueva que estaba el primer santuario pues ahí no nos llegan las chispas del dragón y tenemos que atender a menos cosas nos podemos centrar en los enemigos estos dos enemigos cuando terminan de hacer su ronda de ataque fuerte les atacamos podemos tirar los ataques rúnicos si los tiramos al principio pues tenemos la posibilidad de que se vuelvan a recargar y poder utilizarlo digamos otra vez antes de que eliminemos a todos los enemigos como decía estos enemigos se recargan así que nos centramos en uno para eliminarlo si cuando está a punto de recargarse le mandamos a Dreyfus para que le lance flecha pues digamos que lo interrumpimos no se recarga y podemos eliminarlo más fácilmente y luego nos quedaría una aparición poco a poco si no queréis entrar en la zona para digamos para que se desestabilice porque si le lanzamos el hacha normal sin hacerle nada antes lo va a esquivar fácilmente pero si por ejemplo le lanzamos las flechas de Atreus yo prefiero las amarillas se queda como quieto y el hacha así le impacta vale si apuntamos bien y así poco a poco lo vamos eliminando siempre desde una zona segura y ya simplemente pues iríamos al ancla como lo llama el juego al santuario este activamos Atreus con R2 vamos a ver la cinemática de liberación del dragón y ya tendríamos el segundo dragón liberado y bueno os voy a ir contando para el tercer dragón los requisitos ya que son un poco largos y os lo voy comentando y ya cuando entremos en la zona voy o empiezo ya a comentar directamente los enemigos y tal para no solapar la información vale tenemos que ir a Conusgar esa zona va a estar disponible única y exclusivamente cuando hayamos completado los dos favores de Sindri y los dos favores de Brock si os suena a chino lo que os estoy contando vale os voy a dejar un trofeo en pantalla donde vamos a conseguir digamos vamos a completar todas las misiones de Brock y Sindri es el trofeo llamado como agua y aceite allí os explico todos los detalles para digamos poder llegar a la zona de Conusgar que digamos nos da una piedra Brock cuando ya esté la quinta misión o el quinto favor disponible para conseguir como os decía el trofeo llamado como agua y aceite aquí simplemente os lo voy a resumir pero allí tenéis toda la información llega un momento en la historia en el que tenemos que ir a Brock y nos tiene que fabricar una llave para entrar en el templo de Tyr en una de las partes del templo de Tyr vamos a ver ya junto tanto a Brock como a Sindri a medida que hemos ido avanzando en el juego nos han ido dando favores o misiones secundarias tanto Brock como Sindri hacemos la primera de ambos nos dan la segunda hacemos la segunda de ambos y ya tendríamos cuatro hechas dos de Brock y dos de Sindri y llegados a ese momento pues ya si hemos llegado a esta parte de la historia nos van a dar la quinta misión que es como una misión conjunta de Brock y Sindri que nos dice que vayamos a Gondusgar y bueno hagamos unas cosas para la misión secundaria vale para ese favor en este vídeo no nos interesa vale os he dejado el trofeo como agua y aceite allí si os explico todo sobre las misiones pero para liberar al tercer dragón solo nos hace falta tener acceso a la zona vale son cosas diferentes yo no he querido mezclarlo lo que son los favores con liberar a los dragones aunque aquí pues una de las misiones la quinta la última para el trofeo llamado como agua y aceite pues la zona es la misma que donde nos encontramos al tercer y último dragón vale según el orden que yo os he mostrado en el vídeo por orden de campaña según nos van apareciendo los dragones a medida que vamos avanzando en la campaña vale si nos ha quedado muy claro que sepáis que tenéis que llegar a Conusgar y vais a llegar con los favores de Brock y Sindri en el trofeo que tenéis en el canal que os he puesto en pantalla llamado como agua y aceite os digo como llegar a Conusgar vale y bueno una vez ya estamos en esta zona vamos a entrar necesitamos los favores porque si no no nos van a dar la piedra que no digamos que nos da acceso a esta zona y tenemos que avanzar lo suficiente en la historia para que ya digamos podamos podamos entrar en la zona como veis aquí pues debemos tener las espadas del Kao debemos ya haber llegado a un punto concreto de la historia como os decía en el que nos tiene que fabricar Brock una llave para entrar en una parte del templo de Tyr y ya podríamos venir a esta zona cuando nos den el quinto favor el llamado salve al rey que para que nos den el quinto favor tenemos que haber hecho los dos de Brock y los dos de Sindri bueno vamos a llegar a esta zona aquí como veis esto forma parte del favor del llamado salve al rey a nosotros lo que nos interesa es poder entrar en la zona y ya vamos a ver al dragón no vamos a hacer nada relacionado con la misión en este vídeo no en este vídeo me voy a centrar única y exclusivamente en liberar al dragón es el último que nos queda vamos a ir eliminando a los enemigos que veamos de camino aquí ya tenemos las espadas del Kao así que con los infernales lo que mejor funciona son las espadas del Kao vamos a poder ir tirando los ataques rúnicos porque cuando lleguemos a la siguiente zona seguramente ya se habrán recargados yo lo que hacía es que siempre las tiraba al principio para que una vez le retemos vida con los ataques rúnicos después los vamos eliminando con las espadas del Kao y avanzamos hacia la siguiente zona cuando queremos llegar pues ya están los ataques rúnicos digamos cargados de nuevo vale si veis que son demasiado fácil pues no hace falta ni tirarlo porque aquí los infernales con las espadas como veis caen rapidísimo no hace falta ni ataques rúnicos pero bueno si los lanzáis os aconsejo que los hagáis al principio puesto que los enemigos nos van saliendo poco a poco y nos da tiempo a que los ataques rúnicos se recarguen bueno vamos a seguir avanzando tenemos otros cuantos infernales aquí cuidado con el que está a la derecha que está digamos tirándonos proyectiles desde lo alto le mandamos las flechas de atreo para que no nos moleste y los vamos eliminando hay uno con escudo que es un poquito más duro así que yo decido tirarle el ataque rúnico pesado en este caso es el golpe de hiperión que a mi es el que más me gusta vale en otro vídeo os comentaré los ataques rúnicos que para mi son los más potentes o los que más me gustan a mi dependiendo de la forma de jugar de cada uno pues funcionan unos u otros pero a mi son los que más de los que más me gustaba el ataque el golpe de hiperión y bueno como digo en ese vídeo os explicaré los ataques rúnicos todo el hacha como de la espada y os diré por qué los utilizo yo porque para mi son los mejores vamos a seguir avanzando esto es parte de la misión que os decía que no tiene nada que ver con liberar al dragón tenemos que recoger unas piedras pero yo voy a ir directamente a por el dragón todavía no hemos llegado a la zona del dragón cuando lleguemos a la zona del dragón como siempre nos aparece la misión en pantalla la podemos activar para que nos aparezcan los santuarios en el radar aunque como yo os voy a mostrar la zona de los santuarios pues tampoco hace mucha falta pero bueno como queráis seguimos adelante vamos a ver un ogro y dos enemigos que están encima de las piedras que vemos a la izquierda en este caso de las nuestras yo prefiero eliminarlos porque si no me interrumpen todos los golpes que le voy a hacer al ogro y quiero eliminarlos cuanto antes tenemos que tener el ogro siempre mirarlo de reojo para esquivarlo y una vez tengamos eliminados a los enemigos podemos tirar las flechas de Atreus las amarillas funcionan muy bien ya nos podemos centrar en el ogro yo lo que hago es darle mucha caña rápido le tiro rápidamente los cuatro ataques rúnicos el ataque la habilidad especial de Atreus más las flechas vale y si con eso no es suficiente pues le doy un poco más de caña aquí vamos y le golpeamos y ya lo vamos a tener listo para eliminarlo como aquí no hay ningunos enemigos siempre que montamos al ogro nos aparecen algunos enemigos para que los podamos eliminar con el ogro pues solemos montarnos vale en lo más natural además le podemos ir restando vida sin peligro estando encima de él pero aquí como yo sabía que no nos van a salir más enemigos pues digo mira lo voy a eliminar sin montarme en él para ir lo más rápido posible para agilizar el vídeo vale vosotros lo podéis hacer como queráis lo vamos a eliminar escalamos y así vamos a llegar a la zona del dragón vale yo como os decía cargué una partida y me centré única y exclusivamente en liberar a los dragones sin coger cofres sin coger nada para agilizar el vídeo vuestro lógicamente lo iréis cogiendo todo como veis ya podemos activar la misión y tenemos en el radar los tres santuarios que da igual porque yo os voy a mostrar dónde están aquí esta zona es complicada vale vamos a tener unos cuantos enemigos así que tenemos que estar concentrados sobre todo por estos que son como unas lagartijas que tienen como cara de foca o algo así que lanzan veneno que son bastante puñeteros además aquí nos salen un montón y yo lo primero que hago para que no me molesten es eliminar a los enemigos así simples que están digamos por arriba y luego me voy centrando en estos enemigos para sacarlos de la tierra o bien le tiramos el hacha para sacarlos de cuando van buceando por la tierra lanzamos un ataque rúnico que golpe el suelo o alguna habilidad de estas por ejemplo que va corriendo y le damos al golpe fuerte y da un hachazo contra el suelo esto también funciona y luego vamos poco a poco vale nos alejamos un poquito de la influencia del aliento del dragón para que no nos den las chispas para que cuando explote las chispas no nos molesten y poder centrarnos digamos en estos enemigos poco a poco teniendo cuidado porque como digo hay muchos que no tengamos ninguno detrás para que no nos lancen proyectiles sobre todo para que no nos interrumpan los ataques y poco a poco los vamos eliminando como tenemos las espadas pues podemos lanzar tanto los ataques rúnicos del hacha como los de las espadas los utilizamos al principio y luego como vamos a atar un ratillo aquí seguramente se recarguen y podamos volver a utilizarlo cuando veamos que nos van a atacar vigilamos el indicador de peligro esquivamos y bueno poco a poco los vamos a ir eliminando yo no he dicho el vídeo en la dificultad que estoy pero bueno estoy en dificultad difícil vale supongo que dependiendo de la dificultad pues será más o menos fácil en dificultad difícil aquí son un poco puñeteros cuando no dominamos todavía muy bien el combate ya nos quedan poca cosa y vamos a poder destruir dos santuarios que están muy cercanos el uno del otro el uno uno lo vemos a la derecha vale bueno no os preocupéis ahora lo voy a mostrar y bueno también podemos lanzar el hacha desde lejos que es menos peligroso es un poco más tedioso pero corremos menos peligro bueno tenemos el primer santuario aquí al lado del dragón y el segundo está un poquito más alejado pero también súper cerca de la zona del dragón utilizamos la lámpara para quemar al del escudo y como veis ya se nos han recargado los ataques runicos los podemos utilizar con los del escudo también hay habilidades que digamos impactamos el suelo y se desestabilizan porque si les atacamos directamente pues nos bloquean con el escudo bueno ya tenemos dos de los santuarios y vamos a ir a por el tercero aquí tenemos que hacer un pequeño acertijo en la puerta vamos a lanzar la savia entre las dos campanas de la izquierda y bueno mandamos la flecha hacia treo para que se activen las dos de la izquierda y la de la derecha aquí nos vuelven a salir dos focas de estas que parecen una lagartija la primera la podemos eliminar fácilmente con la lámpara y nos van a salir dos más nos centramos en una vamos poco a poco aquí no hace falta ni tirarle los ataques runicos pero bueno si queréis para la siguiente zona se van a volver a recargar así que bueno no hay problema y si no pues esperamos un poco en la puerta de la siguiente zona donde hay enemigo a que se recargue bueno vamos a llegar a la zona más complicada vale de digamos de todas las que vamos a ver aquí vale como no vamos a entrar en la fortaleza que hay alguna zona así complicada con un viajero y tal pues de las que vamos a ver en este vídeo es la más complicada nos sale un elfo oscuro y algunos de las focas estas se llaman tag el burro o algo así no lo sé bueno los enemigos estos que estamos viendo a menudo por esta zona yo tengo una especie de truquillo que me funcionaba muy bien para poder eliminarlo lo mejor es no combatir aquí a campo abierto porque entre que el elfo oscuro es muy poderoso que el dragón nos está molestando a cada rato que tenemos más enemigos y tenemos que estar pendientes de muchas cosas yo lo que hacía me quedaba cerca del túnel este que vemos aquí el elfo oscuro tiene un ataque que si nosotros le estamos dando caña él se lanza hacia el aire y se pone detrás de nosotros vale lo vais a ver que lo hace varias veces si lo hace cuando nosotros estamos en la puerta del túnel se va a meter dentro del túnel y los enemigos parece que no están programados para que dentro del túnel funcionen de la misma forma vais a ver que cuando están dentro del túnel se quedan como parados y no nos atacan muchísimo más fácil eliminarlos y si esto podemos conseguirlo pues va a ser muchísimo más fácil el elfo oscuro cuando está dentro del túnel lo único que hace es dejarnos las bombas en el suelo vale que las deja sobre todo cuando ya le hemos quitado más o menos la mitad de la vida veis que ya está dentro del túnel incluso se está alejando un poco y aquí es como que no nos ataca simplemente lo único que hace es dejar la bomba en el suelo y ponerse detrás de nosotros estamos un poco pendientes de ese ataque y como veis aquí él no nos va a atacar es súper fácil eliminarlo si tuviéramos en campo abierto donde está el siguiente santuario pues es muchísimo más complicado tiene un montón de ataques y digamos que dependemos de tener un buen nivel para poder acabar con él vale a mí me parece un enemigo bastante duro y que hay que estar muy atento y conocer bien sus ataques pero aquí dentro del ya como veis estamos incluso retrocediendo a la siguiente zona y aquí él no sabe ni lo que tiene que hacer lo único que hace todo el rato es dejar la bomba y se pone detrás de nosotros y de esta forma pues lo eliminamos fácilmente ya simplemente nos queda destruir el siguiente santuario bueno nos queda por ahí un enemigo ellos lo que hacen muchas veces cuando nos metemos en el túnel es que vuelven a esta zona salimos del túnel y vuelven hacia nosotros vale tenemos que jugar un poco con esto para que se metan en el túnel y en el túnel es mucho más fácil si queréis luchar contra ellos en el campo abierto como queráis pero es mucho más complicado y bueno ya tenemos los tres santuarios destruidos y ya podemos ir a liberar al dragón en el caso de que os faltase este dragón fuera el último pues ya nos saltaría aquí el trofeo y eso es todo espero que el vídeo resulte útil que os guste dejadme un like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos enseguida en el próximo vídeo chao buena suerte chao